El alcalde Freddy Socarra Reales aprovechó su estadía en Madrid para asistir al Estadio Bernabéu para presenciar un partido del Real Madrid este domingo. Lo curioso es que Socarra Reales llegó al escenario con una camiseta del Real cuando dos años atrás, junto a Juan Manuel Santos, se mostró como hincha del Barcelona. Pastelero si no. Muy creativo el publicista del candidato Pedro Norberto Castro Araujo quien decidió inteligentemente utilizar la imagen de la reconocida marca Tommy para lanzar su campaña a la alcaldía de Valledupar. Su movimiento se llama Energía Vallenata y su logo es igualito al de Tommy. El distanciamiento de Pedro Norberto Castro de Álvaro Uribe Vélez se debe a una fuerte discusión de Pedro con el jefe político porque no le brindó el apoyo a su candidatura. Pedro prefirió alejarse que no ser el candidato oficial de Centro Democrático. ¿Qué pasará ahora con el centro de pensamiento de Álvaro Uribe que maneja Pedro Norberto? Manuel Mejía Payares, el diputado del Partido Verde, aseguró que se mantendrá en la Asamblea del Cesar hasta el 31 de diciembre y que no renunciará a su curul para ser candidato a la alcaldía de Chiriguaná. De ninguna manera vamos a estar ejerciendo nuestro papel como diputado hasta el 31 de diciembre para posesionarnos el 1 de enero como alcalde del municipio de Chiriguaná. Es bueno darle la palomita al siguiente en la lista, Manuel. Cosas de la política.